Señora bonita, amigo, amo de casa, ya es miércoles, ya merengues, viene el fin de semana, pero mientras hay que darlo todo como si sí, aunque no, llegó la hora de informarse a gritos como si fuera de otra manera, pare la oreja y súbale a su radito que estas son las noticias, Gabrielo Mimi. Uno no es ninguno, no le gusta, se lo cambio, Emilio Lozoya revela que hubo otro paquetín de sobornos a exsenadores. ¡Qué paquetín paquetón! ¡Osvaldo Casares! En un episodio más de Rosario de Amarguras, ¿a dónde vas, Conejo Blas, con eso todo que tienes atrás? Le niegan a Amparo a Rosario Robles y se queda en prisión. Pobrecita, Michayo, su único delito fue amar, pero mire, adiós a la Cofepris, la 4T, borra a la Cofepris y le da todo el power al doctor López Gatell, ay, 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 y Gabrielo Mimi nuevo. Y en la mañanera, miradas que matan, ay, hijo gobernador de Querétaro, dice que él no tiene nada que temer, que lo de Lozoya son puros cuentos chinos, señor. Solo Judas temió, completamente en vivo y en directo desde nuestras casas, transmitiendo veloz, expedita y religiosamente a todo México y el mundo vía internet. Ya llegaron, informar es nuestra tarea, comentar es nuestra pasión, fracasar es nuestra costumbre, esto es Encerrados, pero informados. Vamos a empezar con las noticias porque, de verdad, es que mire, usted que está en la radio y no nos puede ver, pero no saben la cara de al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue a Querétaro y se topó, pues ni modo, con el gobernador, con el gobernador, el amigo personal del GAP, el gobernador Tomínguez, y se hicieron unas caras. La cara fue desde que iba ya a Querétaro, o sea, ir a Querétaro no te provoca poner otra cara. No, es que no siempre se puede ganar, amigo, no siempre en Estavos, no siempre en Nayarit, no siempre pasas bien. Osvaldo, Osvaldo, si hay que especificar que todo lo que decimos de Querétaro es porque tenemos ahí grandes cuates. Y siempre es por molestarlos a ellos y siempre decimos lo que decimos de Querétaro. Sí, tenemos grandes amigos y Ribón que está allá, pero ni modo, bueno, mire, el presidente, el chichimeca, la gordita de maíz quebrado, Andrés Manuel López Obrador, dio su mañanera desde Querétaro, en donde afirmó que afortunadamente hay buenos resultados en materia de seguridad, y agradeció, entre comillas, o sea, ese agradeció es, no le di unos madrazos porque es el presidente, al gobernador Francisco Domínguez Servién, su trabajo, ya que trabajan de manera coordinada con el gobierno federal, pero esto fue cachetada de guante blanco, mielga, son de esas que tú haces, ¿verdad? Sí, sí, un poco no, porque él sí va a las reuniones que hacen con los gobernadores, él sí se alineó. Sí, pero ya lo embarraron ahorita. Sí, ahorita está súper embarrado. Pero también embarraron al otro monstruo ese de Puebla, o sea, yo sé. Pero ese ya va a la cara. Él ya hizo lo suyo, y de su vida también a veces, Ricky. El gobernador Francisco Domínguez Servién acusó que el exdirector de Pemex, Emily Lozoya, ha pretendido involucrarlo en una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada, escupo en su perro, no hombre, luego del video, en donde se observa a dos exfuncionarios panistas del Senado recibiendo unas lanitas, ¿verdad? Para presuntos sobornos. Esta persona que sale en el video, era su, era, era porque ya lo corrió, era su particular. Así como yo tengo a Choche. A ciertos niveles ya tenemos particulares. Sí, yo entiendo. Pero mira, al igual que Choche, así como hace Choche, sí hay que reconocer, digo, no es por defender de ninguna manera a algún político. Dios me libre antes de cometer esa bajeza. Luego los secretarios se pican los ojos, luego se cortan con el vidrio de la copa que se rompe, con la copa rota. O sea, si no pregúntenle a Choche precisamente, o sea. Le cae lo que se derrama, lo que se derrama le cae. Sí, se paran junto para comerse las sobras. Pero bueno, la buena es que ya lo corrió y dijo que yo no tengo a nadie que esconder. Pero de verdad, si tiene oportunidad, lo voy a pedir ahorita, que mientras estamos platicando esto vista en la fotografía, porque qué fotaza Andrés Manuel. Le echó unos ojos y, híjole, esas miradas, esas miradas que matan. A mí me echaron unos de esos hoy en la mañana, porque ayer me levé. Pero ahí no puedes despedir a nadie, Enrique. Ahí no puedes despedir a nadie, efectivamente. Lo único que te puede despedir es a ti, carnal. Híjole, pero es que qué fotaza en serio. Si ya la estamos viendo en este momento, la verdad no soy seguro. Ya está en pantalla. Para los que puedan verlo. Qué fotaza, porque encuentran el momento exacto. Sí, sí, sí. Andrés Manuel, levé con una mirada de pocos amigos, es ya decir nada. De ya te cargó el payaso. De ya te cargó el payaso. ¿Cómo te atreves a contradecir a mi estrella favorita, los hoyas? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Especialmente porque te están embarrando más que unos frijoles en un mollete. Oye, Gab, ¿cómo va la frase esa de explicación no pedida, culpa inmediata? No me las deas llorando que no te las pedía gritos. Es algo así, algo así. Bueno, AMLI declaró que no ha mejorado el puerto de Veracruz durante el tiempo que ha sido operado por la empresa que tiene la concesión por 100 años para su manejo. Tampoco se puede decir que durante ese tiempo ha mejorado mucho el puerto de Veracruz. Esa es la declaración de AMLI. Lo que no le dijeron al señor. Bueno, no quiero pasar de eso. Sí, es que es justamente eso. A ver, estamos hablando de este tema porque Andrés Manuel ayer dijo que cómo es posible que le dé la concesión a una empresa. Pero es que no es una concesión a una empresa. O sea, es el mismo gobierno que lo opera a través de un servicio portuario. Es eso. O sea, son ellos. Son ellos. Pero yo encontré ahí el truque donde se supone que el que lleva esta concesión, el representante de esta concesión, es el hermano del director de FEMSA, del diablo Scarcia Pia Carvajalda. Es su hermano y él está vinculado con estos movimientos anti-morena, que es el frena y todo. O sea, tiene piquete. Los que salen de carritos a pitar. Ese ponche tiene piquete. Además, además se dice que el puerto de Veracruz no ha mejorado. Señor, también lo llevan a puros lugares feos porque Veracruz, solo Veracruz es bello, señor. Oye, sí, yo hace, yo no hace mucho fui ahí a Distrito Boca y está bien padre, está bien bonito. Gabriel que tiene jarocha. Sí, 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 yo. ¿Tú te hiciste la jarocha, Algar? Entre otras operaciones, este, reconstructivas. Sí, 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 pero. Pero bueno, además, fíjese, si usted se está preguntando por qué Andrés Manuel andaba en Querétaro, o sea, que se le perdió en Querétaro, es que iba de pasada a San Luis Potosí, porque se va a celebrar la 59ª reunión ordinaria de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Qué quieres decir el citatir? Citatir, eso, eso. CTM. Pero mire, van a participar, el mero preciso, los integrantes de todo el gabinete federal, el directo y el ampliado, además de los, todos los mandatarios estatales, y va a ser en San Luis Potosí. Ese va a ser un reventón, ese va a ser un muy buen reventón. No, 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 creo que fueron en su tiempo unas grandes fiestas. Actualmente, ¿Cuál es tu, cuál es tu ardor que no te invitaron? Sí, no toma. Que no te invitaron, pero, güey, pero, pero todavía hay unos periodistas. Sí, güey, todavía, todavía. Mira, anda del mazo. Anda del mazo. Es como si andan pasando un recadito. Oye, hay, hay, hay borrachera. Acuérdate, acuérdate que. Cuarto. Toda, toda, toda la, toda la raza, toda, toda la hermandad de Atlacomulco. Chupa bonito, güey, chupa. Nos vemos en la terraza, en el lobby. Y del caro, güey, que era lo bueno, ¿te acuerdas? Eso sí tomaban. No sé, como que, oye, oye, adivina qué traje, adivina qué traje. Mira lo que traje. Ya, ya, ya viste, ya viste que, que mi mochila está bien dura y clin, clinea. Adivina que traigo un pompín, un pompín. Pero mira, ese, 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 se va a poner bueno porque en la última encuesta, eh, Masíbe Caoler, San Luis Potosí y su gober, Juan Manuel Carreras, obviamente priista, se encuentra en el último lugar en cuanto a la percepción de inseguridad. Y el primero, en percepción de delincuencia, le va a tocar regañín, le va a tocar uno. Es que le va a tocar regañín. Y es que, ¿sabes qué? Está muy de moda en las mañaneras. ¿En casa? Sí, es que está muy de moda que las mañaneras llegan y dicen, no, estamos en el lugar quinto, ya sabes, de alcalde. Este, este pobre San Luis Potosí, de verdad, está en los últimos, eh. Va en percepción de seguridad, en todo este en último. Y mira, tan bonito que San Luis Potosí. Ah, es que tú no sabes esto, Juan. Pero el, el, este, en provincia hablamos de puentes, cuando van a construir un puente. Y en San Luis Potosí hicieron hace muchos años unos puentes bien bonitos ahí en la Glorieta, Juárez. Y luego también el libramiento de San Luis Potosí es bien bonito, porque no ve San Luis Potosí. El que no lo va a librar es el gober de allá, porque le van a poner una de Santo Cristo en frente de todo. Pero bueno, vamos a seguir con esto, porque fíjese que Emilio Lozoya, en la segunda parte de su declaración con la que busca el criterio de oportunidad, es decir, que lo pasen, pues que no lo juzguen tan duro por haber robado. Habla de un segundo paquete de sobornos de ochenta y cuatro millones de pesos que fue entregado en el dos mil catorce. Todo esto que está haciendo Lozoya es como ponerte una almohada adentro de los pantalones cuando tu jefa te va a cuerear. O sea, sabe que hizo muy mal, sabe que hizo muy mal, pero se está poniendo una almohada en las pompis. Pon tú, güey, pon tú. Vas a recibir un paquete con mucho dinero. Entras a un cuarto cualquiera y dices tú, ah, clava aquí, dámelo. No, lo primero que busca son las cámaras, maestro. El micrófono, pero güey, güey, a lo mejor tenía ahí un cuadro del señor presidente. Pero para eso están los particulares, mandas a Choche. Es que también ustedes les falta mucho. Pues es lo que hizo el gobernador de Querétaro. Exactamente, uno no los tiene que tocar, es que ahí es donde te brinca la inocencia. Perdón, güey, yo nunca he sido un poderoso, güey. Yo siempre he sido... Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Mira, el exfuncionario manifestó que cuando Odenbrecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Etileno 21, comenzó a dar dinero en efectivo para ser entregado a legisladores a los que le indicaba, obviamente, Luis Videgaray, según él, y a Enriquito Peña Nieto. Pero es que pues para eso llegas al gobierno, ¿no, Mielga? No es para eso llegar al gobierno, para que te toque una lana. Pues es que si no vas a gobernar ahí, la vas a hacer bien y no te... Se tiene uno que... A mí me gusta pensar que hay gente que sí llega al gobierno porque quiere progresar, quiere que el país progrese. No seas mala onda. Continúa la mejor forma de jugar videojuegos en familia, Gaming Sessions. Acompáñanos todos los domingos de agosto en Gaming Sessions, donde podrás ganar miles de pesos en premios cada domingo. Inscríbete ya en TheOpen.gg para la mejor diversión en familia. Jugaremos en todas las plataformas. Oigan, ¿ya jugaron hoy en tulotero.mx? En este momento voy a jugar el GAM. Mi sorteo favorito, obviamente, el Melate. Es verdad, es... ¿Y cuánto se jugará hoy, Ricky Moreno? Pues no, ¿quién lleva la cuenta? Pero hoy se sortean 271 millones. No estoy rompiendo, 271 millones, 800 mil pesos, carajo. ¡Me late que sí me los llevo! Si no te ha registrado, entra a tulotero.mx, descarga la app y durante tu registro ingresa el código CHUMEL. Con el código CHUMEL. Recibirás 15 pesos de saldo gratis para jugar tu primer Melate. También puedes jugar ProGol, Tris, Chispazo, Los Clásicos, Cachito y entre ellos, el avión, el boleto, boleto ganador del avión, señor. Qué perroso, si lo están vendiendo. Pero bueno, recuerda jugar, es muy fácil, solo tienes que entrar a tulotero.mx, descarga la app y durante tu registro usa el código CHUMEL. ¡Ah, amo! ¡Pon a prueba tu suerte ya! Tulotero.mx, tu app de loterías. ¡Qué orgánico! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué listazo! Pero ya estamos de regreso, nos quedamos justamente en que se iba a poner buena la de la Conago, mañana le traeremos todos los detallitos y detallones sobre todo lo que va a haber pasado en esta... Pues van a ir a los 32 gobernadores. Ahí va a estar Marcelo, va a estar Olguita ahí con su... Oye, ¿por qué no lo hacen virtual? La neta. No, no, no. Güey, todos están haciendo cosas virtuales porque ellos no. Oye, ¿viste? Hasta la votación de los demócratas ahí en Estados Unidos también fue virtual. Mira, y estos no pueden reunir. Oye, digo así, pero ya es Biden, ¿verdad? Ya va a ir Trump contra Biden. ya es oficial. Ya se sabía, ¿no? Ya se sabía, pero ya lo hicieron oficial. Ya lo hicieron oficial. Ah, pues mire. A ver qué tal. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Este, ¿qué? ¿Nos vamos a los triciclos o una antes, Mielga? Es que los triciclos la traemos alargada. A mí me gustaría... Oye, ya le dieron su premisote a López-Gatell. Ah, ya le dieron su premisote. ya las traito. Mira, y todos lo decimos porque el subse de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, podría quedar a cargo de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para que ubique usted los que aprueban las medicinas, las vacunas, cualquier cosa que tenga que ver con la salud, pasa a prueba por ellos y ellos lo tienen que abrir. Además de la... ¿Alimentos luego raros que compra Gabriel que ninguno está avalado por la COFEPRIS? Ándele, esos, sí, esos. A veces sé que son como traen letras así en chino, en capul. Bueno, yo digo, guay, se ve bonita la foto, venga. Venga para adentro. La CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones y de otras 11 oficinas gubernamentales, ya se está haciendo poderoso, el Gacete. sí, está juntando su ronchita y a lo mejor es una suerte de premio. La verdad es que es un premiecillo. Siempre me dijo mi mamá decir tonterías, deja, mira dónde estamos nosotros y mira dónde es todo lo que van a dar de él. Ve nada más, ve nada más. No hay que saber no dar pasos sin guarachos, señores, hay que saber exactamente a dónde va tu carrera, sí aguantar la friega que le están dando estos meses, pero mira, todo se premia aquí, todo se premia, señor. ¿De aquí a dónde? Yo pago, dice el señor. De esta manera, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud podría asumir el mando de 13 organismos, más o menos los que tiene Gacete, entre los que se encuentran la Comisión, bueno, la COPEPRIS, que fue creada en el 2001 y la Central Nacional de Adicciones, que nació en el 86 y se fumaron todo hasta el 2007. y entre ellos fue el famoso decomiso histórico a Chindí Yegón, donde el de copelas o cuello, sí, sí, mira, las industrias que regula la COPEPRIS, como decía Ricky Moreno, son esas que producen todo aquello que ingerimos, tomamos, nos untamos, nos aplicamos, inhalamos o nos metemos en algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué no? Es decir, todo lo que entra de una u otra manera a nuestro organismo, esta industria tiene su propio peso dentro de la producción económica del país y eso, vamos, la COPEPRIS, es bien importante la COPEPRIS, es bien importante, rifa porque, vamos, autorizan qué se puede y qué no se puede consumir y este, es un buen premio, fue tan interesante por el argumento que tiene actualmente la bandera que trae López Gatell de cero alimentos contra los niños y los azúcares y los enlatados y la COPEPRIS y la que estaba viendo igual lo de los, ¿cómo se dice? Los etiquetados. Los etiquetados, o sea, están muy vinculados, tiene todo el sentido del mundo que está en la COPEPRIS, me parece que puede ser una labor interesante. Yo no creo, yo no creo, ahorita ya vamos para los 60 mil muertos, míos. Sí, pero es otra cosa, es otra cosa. Pero él no los mató, Ricky Moreno, por favor. Él no los mató, en eso sí tienes. Bueno, rápidamente le decimos que Joe Biden ya es el nuevo candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos, no hay nada nuevo, mire, el Partido Demócrata, perdón, confirmó este martes 18 de agosto a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, o sea, ya estamos a menos de tres meses en una votación que transcurrió de manera virtual debido a la pandemia y el coronavirus, lo que decíamos en crítica, ¿por qué la Conago no se junta? Que pongan a trabajar, mi hija. El Partido Demócrata está en una crisis bien dura, o sea, tuvieron que... Y si las cosas van como van para Trump, este señor va a ser el nuevo presidente. ¿Sabes? A mí que me choca que gane, quien gane va a ser un viejito de más de 70 años. Bueno, o sea, es la moda, es la moda, Ricky. Es que por eso, pero eso me molesta, ya. Es la tendencia, la experiencia, los carcamales rifan y siempre rifan. Es el 40 y 20 al doble, no pasa nada. Mira, en un resultado, en un resultado más que previsible, la candidatura del que fuera el vicepresidente de Obama fue oficializada con el apoyo de 3,558 delegados frente a los 1,151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador de izquierda Bernie Sanders. Y uno, como dice Ricky Moreno, no es sorpresa, ya se estaba cantando desde hace mucho, pero faltaba que le pusieran el ribete de oficial, ¿no? La bendición, la bendición oficial. Exactamente. A lo largo de media hora los compromisarios de 57 estados y territorios de Estados Unidos fueron anunciando sus votos entre los representantes de Vermont. Apareció Sanders con mascarilla, aunque no pronunció ningún mensaje. ¿Qué va a decir? Pues todo arduo. Mira, Sanders se retiró de la carrera electoral, se recordará usted, el pasado 8 de abril, con lo que el resultado de la votación, con lo que decimos, pues no nos sorprendió a nadie. Y bueno, pues ya lo tenemos claro. A ver, ¿quién va a ser el próximo presidente de México? Digo, de Estados Unidos. El próximo patrón. El próximo patrón. ¿Quién va a ser nuestro próximo patrón? Pero bueno, vamos a seguir con más noticias porque, mira, este es del GAP. Esta yo sé que, pues que le duele al GAP. No, vámonos con los triciclos, güey. ¿No quieres hablar de Chayito? No, ya no puedo con más dolor, güey. Vámonos a los triciclos y es que le hemos estado platicando todos estos días, como que le hemos estado posponiendo, porque no nos daba el tiempo, no nos daba el tiempo, pero mire, fíjese, pasó algo, ahí le va. La tarde del domingo la alcaldía Miguel y Galgo fue criticada en redes sociales porque decomisaron 140 triciclos de estos triciclos donde venden los elotes, los esquites, todo eso, el pan, todo eso, en la colonia Polanco y la colonia Granada, los cuales supuestamente iban a ser destruidos. Este señor, este señor que se llama, ¿cómo se llama? Hegel Cortés Miranda, que es el director general. Es uno de los ejercicios que haces. No, 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 es otra cosa. Es otra cosa, güey. Oiga, este señor agarró y presumió en redes sociales una foto con todos así, todos los triciclos y la gente se le volcó encima, ¿por qué? Pues porque son una fuente de ingreso, la raza no anda en triciclos por pasear, anda porque anda pues generando un varito, ¿no? Sí, es que, es que, mira, sabemos que tienen una eterna guerra contra el comercio informal, pero, güey, ahorita no hay de otra manera, o sea, para mucha gente no hay de otra manera que... No, además no la ha puesto fácil, llevan años el gobierno sin ponerla fácil para volverte formal. Entonces, así es, entonces, y hasta ahí, como dice Osvaldo, hasta ahí, ya lo sabemos, es el pan de cada día aquí en Ciudad de México y en muchos otros estados. Pero a ver, la cosa fue la presunción, güey, o sea, eso es, poner la foto ahí, güey, poner la foto ahí. O sea, vamos a destruir, vamos a destruir todos estos triciclos, los vamos a destruir, ñaca ñaca, o sea, güey, tranquilo, pero mira, para toda la gente que dice que las redes sociales no hacen ningún efecto, la gente se le empezó a ir encima a este pobre cuate, pero, güey, lo metieron al molcajete y le dieron una zurra de perro bailarín. Sí, te voy a decir, fíjate de dónde es, o sea, porque esto no es gratis, es en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde están. Aquí es Polanco, el sector de Polanco y todo eso, sí. Hay gente que sí puede decir, claro, que les quiten eso, o sea, es gente. No, no, a ver, a ver, la ley es la ley, la ley es la ley y si no se puede, no se puede, pero para qué lo presume. Para qué lo presume. Sí, eso no es un logro y además, y además, güey, pues también yo creo que deberían tener un poquito de colchón, no, porque se están viendo cómo está la situación, güey, y si no es de esa manera, pues no hay de otra en la que mucha gente tiene que sacar. Mira, no, pero espérate, ahí va, a ver, si pensamos así, puede ser un foquillo ahí de infección, mi grave, no quiero ser yo esa persona que siempre anda defendiendo a la derecha. A ver, me chumir no vas a hablar, ¿ok? No, ese está en Chihuahua, no, me refiero a estos triciclos, o sea, no lo sé, el tema y el error fue haberlo presumido, mi grave. Mira, eso fue lo que ardió, fue lo que ardió básicamente porque pues es, güey, es como, miren, miren, los triciclos que les quitamos a los vendedores informales, los vamos a destruir, los vamos a destruir, la gente se le fue encima, pero se le fue encima sabroso, sabrosito, como, como pocas veces se ve unión, pero ahí sí fueron unión, los, los anticochistas, eh, feministas, todos, todos, todos se unieron a darle pamba con picayelos al señor, y pues, güey, medio, medio cedió porque tampoco, tampoco lo solucionaron, muy chido, apenas ayer antier anunció que, pues que ya no los iban a destruir, que los iban a donar, que los iban a donar a los mercados, y a todo, pero no se vale, entonces, ¿para qué se los quitas? No se los van a regresar, Ricardo, o sea, ese es el punto, están muy asuntos, ellos están resueltos en que no los van a regresar, pero mira, mira Ricky, fíjate como, ahí ves la condenada intención, se los van a regresar, se pagan de una multa, de entre ochocientos y mil varos, ves como es cuestión de lana, es cuestión de lana, güey, no es cuestión, sí, güey, no es cuestión de, no es cuestión de sanitizar, no es cuestión de, no se contiene, es cuestión de, porque es más raro, güey, lo agarraron de las colonias, como decía, las colonias Polanco y Granada, o sea, saben a dónde fueron, claro, pero bueno, llegamos a la recta final de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana a la, a la una de la tarde en punto, señora, lo dejamos con, Don Joaquín López-Dóriga, ahí te ve el triciclo, Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, a partir de, pues cuando usted encuentra el internet, y ya sabe la recomendación desde siempre, quédese en su casita, por favor no salga, porque luego ahí anda, ay, soy famoso y me dio COVID, no señor, cuídese mucho, por favor, lávese las manitas, y como dice Chumel, sígale mandando nudes, que las aprecia mucho. Salta el energía. Ha, 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 Gracias.